Vamos con la goma mágica. Recuerdo los tiempos en que era feliz Nada lo podía superar El viento soplaba en mi vela mayor Amarres al fondo del mar Amarres al fondo del mar Pronto el estruendo llegó a la ciudad El seísmo me hizo temblar Borracho de miedo y sin voz a gritar Canciones cubiertas de cal Canciones cubiertas de cal Llegaste tú cambiándole a todo el color Llegaste tú cargado de pares y amor Llegaste tú Cambiaste mi prisma y forma de mirar Los azules hiciste brillar Pobre ignorante que fui al sospechar Creer que era la felicidad Creer que era la felicidad Llegaste tú cambiándole a todo el color Llegaste tú Llegaste tú cargado de pares y amor Llegaste tú Llegaste tú cargado de pares y amor Llegaste tú cargado de pares y amor Llegaste tú cargado de pares y amor Qué querés saberlo todo del amor Llegaste tú cargado de pares y amor Del amor informó por ti Eres mi sangre Vez Sangre la que daría por ti Pítame a tu alfombra mágica y volaré junto a ti Si un día falto solo quiero que me recuerdes a ser Pítame a tu alfombra mágica y volaré junto a ti Pítame a tu alfombra mágica y volaré junto a ti Pítame a tu alfombra mágica y volaré junto a ti Yo no sé si tus hijos saben apreciarla Pero yo estoy segura de que en un futuro sí que valorarán este regalazo de un padre Esta preciosa canción de amor Quizá en un futuro sí, yo creo que ahora pasan de todo Pero es lo normal